Nobelo, ¿cómo andás? Buenas noches. Otra noche de móvil para vos. ¿Qué viste en la cancha? ¿Le afanaron dos puntos a River o no? Para mí es muy finita y... Y me parece que el empate, cuando aquí pasa la gente, lamentablemente, es muy finita y... Más allá que discutieron los jugadores de River, el empate no termina siendo demasiado malo, pero hay que jugarse la... No, pero es finita. Para decir que es finita, vayamos a laburar a Cablin, qué sé yo, no, vayamos a laburar, no sé, cómo te están pasando mucho adelante. Es difícil, me comenté el juego, no. Porque está diciendo que dije Wolverine. No, no, Wolverine, por favor, que soy fanático de Marvel. Dale, perdón, que me dijeron. ¿Cómo? No se dice Wolverine. Para mí es Wolverine. En San Vicente era lo que falta que corrija el señor Fava. Si de algo entiendo es de dibujito. Eso sí, especialista. Todos los partidos nos perjudican a River. Todos los partidos. A ver, si le ponen un gol y no sai a River, empiezo a pensar que algo hay contra River. Vos sí que lo quieren voltear a River. Nobelo, a ver, concreto. ¿Fue offside o no fue offside? Estoy gastando en un móvil para que estés manejando en la sombra. Mirá lo que parece. Harvey dos caras parece, ya que estamos hablando de... La imagen del frío, ¿eh? ¿Qué más? Poco que va a ser en gana, ¿eh? Sí, mirá. En la posición... Ale, en la posición que estamos ubicados me pareció offside. Que pareció offside. Pero es offside. Sí. No hay mucha duda. Bueno, tampoco estamos con la línea de acuerdo porque nos queda muy claro. Pero nada, pero acá es finita o no finita. ¿Es offside o no es offside? Bueno, tampoco. Bien, ahora, River tenía que ganar 3 a 0 el primer tiempo. Y después se lo empatan. Por falencias propias, que no haber definido el partido. No, de final partido. Oye, todo también subamos una opinión valiosa. No hay duda. No hay duda. Porque hay gente que dice que no. Ahora, Azaro, guardá energías porque tenés que atravesar el desierto del Kalahari solo, ¿eh? Algo me queda de energía. Te aviso, preparate. Ahora, ¿qué es esto? El show del llanto, ya. No, la realidad, no, tirá la realidad. Hay alguna parroquia por Sarandí para ir a llorar, a derramar lágrimas. Un partido tenías parado 4 a 0. ¿Te gusta Pompey? Errarte todos los goles. Después te empataron. Es la ley del fútbol. La verdad que los arbitrajes el fin de semana otra vez. Son malísimos. Son pésimos. ¿A dónde vamos? ¿Son mal o qué? Cabezón jugó. No, no. No vas con el Real Madrid. El fin de semana me dediqué a ver. Liga italiana, liga inglesa. Y ¿sabes qué? No son como acá los... Erran. Pero físicamente son diferentes. Vos viste lo que dirigen los... Parecen tipo... ¿Viste cuando te falta uno en el partido de fútbol 5 y llamás al que está acomodando el bar? ¿Se gordo? De ahí, da una mano que somos nueve, gordo. Y viene con 12 kilos de más. Ese muchacho, yo un poquito atrapo, que no me puedo mover. ¿Vos viste el físico de los árbitros? Salvo 3 o 4. Salvo 3 o 4 que justamente los que mejor físicamente están, mejor dirigen. Porque a Delfino le puedo decir que es un poco... A veces se erra. Pero el flaco está ahí cerca de la jugada. Dale, que se vaya. Pero viste lo que es Pompey. Pero en serio, ustedes vieron lo que... O Pesota hoy... Se aprobó la prueba física y hoy le dan... Más que la pasada independiente, que es Chocarrasio. Sí, físicamente, póngase bien físicamente. Eso es un 10. Necesitas estar bien físicamente. A mí me encanta perder. A mí me encanta perder. Si, yo tenía frío, que te agarraste un frío. ¿Sabías que te olvidaste de decir que Montenegro le metió a Diego, le cerrasé? ¿Ves tú qué que decís eso? Pero ya hablé de la campaña que le metió, se fue a la B. Lo vacunó varias veces. Si vieron esos Diego, le pasa a la B. A vos te gusta perder, me parece. No, no, a vos, porque a mí me llegan a cobrar en contra. ¿Por qué le cobran siempre a River? Yo lo sé. No te puedo mirar de la voz. La gente es un samurai, pero bueno. La diferencia entre vos y vos. Pará, pará, pará. ¿Por qué gritas? Yo soy periodista y hablo de todo el partido. ¿Pero vos no sos hincha de ningún equipo? No, trabajamos de periodista para acá. No, 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 no. No, 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 no. Si no me voy a sacar el tema de los títulos de periodista otra vez. No soy Dante Panseri, pero trabajo hace muchos años de periodista. Si vos, pará, pará un segundito y con respeto. Si vos haces periodismo partidario, haces periodismo partidario. ¿Qué tiene que ver? Yo hablo de todos los equipos. ¿Qué tiene que ver? Él es periodista, no tiene obligación de defender a los equipos. ¿Pero si no le está hablando de los hincharas? Manejate con respeto. Él está hablando de los hincharas. la salida no va a salir a mi casa no pero por qué no sacas a la paleta que tiene que ver eso porque vos empezaste que perdés que ganás y si porque te dejaste un periodista barra brava y no 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 porque todavía no demostró que sea periodista para para muchacho eh no demostró que sea periodista yo traigo el titulo cuando quieras trae el titulo cuando quieras por cierto ¿por qué estudias tipos? ah listo en la UCA y en la Escuela Superior de Ciencias Deportivas yo tengo dos titulos yo tengo dos titulos para mostrar Alejandro le demos el resto yo lo que quise decir es que a Teófilo Gutiérrez le calienta perder y hoy es la primera que se calentó ¿qué? porque uno lo demuestra pero eso le calentaba que en Racing no se le charca 2x3 pero ¿qué tiene que ver eso? que no volvía de Colombia, no iba a entrenar, se peleaba con los compañeros teníamos varios problemitas si Teó Gutiérrez, como dijiste vos tiene la posibilidad de decir que Grondona le mete la mano, pará, le mete la mano en el bolsillo a River que lo diga ¿por qué no lo puede decir? pero por ahí no lo siente estamos diciendo estamos interpretando estamos interpretando estamos interpretando en el señor disparates lo que tiene que hacer River desde lo institucional quejarse si, ¿sabes qué pasa? ¿cuál es la diferencia? nosotros esto no lo vemos como un lloriqueo lo vemos y lo analizamos como periodistas no somos tipos ¿cómo que tiene que ver? ¿qué dije yo? yo dije que a Teófilo Gutiérrez no le pueden hacer hablar porque si llega a hablar Teófilo Gutiérrez ¿para qué me meto yo para hablar con este muchacho? ¿para qué me hablás yo con vos? ¿vino? no, no, no me comía nadie no, no me comía nadie si, yo también hago mi vida listo no, no me aguanto que venga gente a decir cualquier pavada ¿qué pavada? dije yo estoy hablando con él, no con vos no, vos hablás con el que vos querés no, no, no pará, muchacho, pará por acá los muchachos del piso entienden cómo es la mano esa sí es demente demente, contó demente ahora Vilouta de repente no, perdón, perdón, yo hace 30 años que laburo si vos no me conocés problema tuyo bueno, cuando yo tenga 30 años ahí me vas a poder decir cómo son las cosas no, no, cuando vos hagas periodismo ¿cuándo qué periodismo? cuando hagas periodismo no, no, no vos hagas periodismo no, no, no no, no, no te lo has que ver a una mesa no, no, no el señor también hace un mismo panteario y yo le respeto mucho pero el señor no dice que ningún jugador es pecho frío ni dice disparate como decís vos ¿qué pecho frío es una voz que insulto? no, un elogio, no no podemos desentendernos de que Azaro tiene sus maneras y sus formas y viene del periodismo que yo también respeto mucho porque yo también vengo al periodismo panteario el momento en que yo no siga más acá no, pero no si te va Bob y lo que me bolsó si vos te va si vos te va si vos te va no lo voy a bolsar si vos te va perdón, perdón, perdón perdón, perdón dale, perdón Flavio, a ver Pablo, pará Pablo, vos sos un extraordinario perdón, perdón vos sos un extraordinario manejador de estas peleas no importa estas peleas no, pero acá hablamos nos gusta o no nos gusta de temas periodísticos yo, 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 yo vos descalificaste a él y me descalificaste a mí no, pero, pero, pero a Toti y a mí contarte en la serie y a mí tenés que respetar Pablo, Pablo, puedo decirte una cosa Pablo, no, no, yo tengo gusto Pablo, sin defender las artes yo es lo que siento es lo que yo siento yo creo que a Saro desde que llegó el pabellón todos lo están buscando para pelear en la ducha yo no, papá vos no, vos no, vos no, eh no, vos sos un extraordinario hace 30 años que aseguramos vos sos muy real encabezamos un equipo deportivo Pablo, vos te creyó de pelearme acá con Saro y yo te meto en la vida Flavio, Flavio, perdón perdón, perdón tenés razón, Pablo vos no ahora, a Saro yo es lo que siento que en esta mesa desde que ha llegado lo buscan para probarlo lo buscó Faba lo buscó Pasma ese es el personaje que querés inventar vos no quiere inventar nada mirá que acá estás equivocado el otro día sí no, no te metas porque yo no quiero inventar para, para, para otra irrespetuosidad para Saro yo no invento nada yo no invento nada a Saro vos nunca perdóname vos nunca fuiste ni entraste ni en el rating de Trending Topic y de Twitter y a Saro en tres programas es el uno vos pasás inadvertido no te lo estás hace 20 años que trabajo pero a Saro llegó y le rompe es una forma de respetarlo cámara voy a todas las canchas y tengo respeto por los clubes y por los jugadores y por la gente 20 años y no soy Trending Top pirata sabés como tiemblo Fantino y no coincido y te lo digo respetuosamente que no juguemos nuestro rol que es el de periodista pero ¿qué es el de periodista? Flavio ¿ves ahí? Flavio Flavio pero si no hubo Flavio pero si no hubo pero para 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 si no hubo chas Flavio 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 a ver a ver a ver a él si viene si para no me vuelo loco si Paulo si escuchame para escuchame si Paulo intenta hablar con vos con la espada envainada no cuando se da vuelta no saques vos la faca hablas naturalmente pero Alejandro eso es ordenado para hablar pero vos te pones muy loco también calmá tu vemencia a ver calmá tu ¿sabés lo que dicen? que yo te inventé yo no te inventé nada ¿sabés por qué estás acá? porque tenés un talín tenés un talín ay qué ay cuál ay qué todos los tiros ¿sabés que devuelve todos los tiros? ¿quiénes todos los capotes? no, no pero ¿cómo cuál hay? ¿cuándo salimos del aire vos me hablás de otras cosas? a ver sale River sale River a ver no velo vamos a ver porque ahí sí empiezan a subir los jugadores de River ni siquiera habían acostado yo te digo que la calentura que tienen tras el empate hoy con la jugada polémica con lo que te marcaba de las pelotas paradas ve a Ramón ahí está Ramón ahí está Ramón a ver Ramón a ver Ramón a ver ahí va cae y bajo uy Ramón no puede meter el micrófono ¿no? no, no a ver pero no pero quién es Mayweather después de pelear o sea no, no pero muchachos ¿quién pasó? Francisco simplemente preguntó le vas a preguntar hola Ramón ¿qué tal? hay que invadir Siria le vas a preguntar simplemente ¿qué pasó con el upside? qué bárbaro loco aprecias aprecias la cara aprecias la cara ¿qué le importa la cara? o sea Pipi o sea lo mejor es hablar hacen al revés de lo que tiene que hacer es lo que yo digo alguien tiene que hablar alguien tiene que hablar pero por ahí me equivoco y Pipi es de nuestra raza relator de fútbol no está acostumbrado y lo entiendo pasaría lo mismo a vos que estás acostumbrado a estar ahí abajo Nico ¿qué puede pasar si le acercás el micrófono a los jugadores? a los jugadores y vas a encontrar que uno te responda uno caliente como van te tire una no creo porque de verdad es un equipo de un perfil muy bajo pero puede ser que hoy se vayan así hay algunos que te pueden decir pero Oscar ¿qué te van a decir? se equivocó el árbitro nos tiró en contra el árbitro jugó ¿qué te van a decir? tenemos que haber ganado 3 a 0 el primer tiempo y por hacer algún firulete de más si no metiste el gole y no te metes uno ganamos si está en un corteo viste como cerró la cortina se ha enojado el amigo de Azaro escucha física Ale ¿cómo van a dar la prueba física? me ensajé con un jugador de River que está arriba del micro ahora y me pone es terrible como nos están choreando bueno ¿sabes lo que te voy a decir una cosa? a vos que le estás mandando mensajes a Fava sos terrible cagón por no decirlo pero le da la bordo ¿sabes qué? sos un terrible cagón por no declararlo porque el campeonato se gana en los medios y se gana en la cancha los dirigentes pará un segundito entonces si vos del otro lado consideras y le mandas mensajes a un periodista al aire diciéndole es terrible como nos chorearon no seas cagón y declaralo vos y no declares como estás mandándole un mensaje es terrible como nos están robando decís salí agarrá el micrófono porque debe ser referente es un jugador bueno listo agarrá y declara y decís si la verdad nos llamó la atención la verdad laburamos toda la semana nos rompemos el alma estamos en equipo grande queremos la alegría a la gente y venimos si nos pasa esto le pedimos a los árbitros que se concentren un poco más que nos dirijan con un poquito más de entusiasmo eso es pero no de terrible cagón de mandarle mensajes porque así es como nos usan no te dejes usar como un forro por los jugadores de fútbol no te dejes usar bueno porque igual son todos iguales ahora seguramente la mayoría hacen esto o sea si tienen ganas de declarar cosas en contra del árbitro como las ha declarado Caruso después lo matan a Caruso Caruso juega un partido aparte Caruso juega cada vez que peleaba un descenso se juega un partido aparte muy complicado en su manera de ser y Grondona Grondona es como la mafia siciliana en algunas maneras de ser o sea no te lo dice abiertamente pero después las cosas te llevan por atrás o sea en la forma de hacer sus sus descargos dentro de la cancha a ver no no cabe duda que hay una mala relación entre Pasarela o hubo una mala relación entre Pasarela y Grondona y ayer hubo un escándalo en Racing va a hablar de eso la nueva figura del show se agarraron a piña los dirigentes que celoso está celoso otra vez vos no tirés bombas y no digas nada hablar de eso se agarraron a piña los dirigentes vamos a ver el informe argentinos con los mismos puntos que Tigre que los Flavio lo que te explica es Flavio Flavio con otra cosa mirá pongo siempre el mismo ejemplo porque eso a ver se van enojados de Banfield pero Banfield venía bien de promedio agarró una de Bami y no pararon más te digo que lo de Racing es grave es una crisis futbolística institucional vos no tenés miedo del descenso si como que no disculpame pero que tiene que ver ahora pero que tiene que ver desenchufa la máquina ahora sale desenchufa la máquina que cuando no gritas y te haces el loco que digo que Racing tiene problemas de descenso con contenido no aportas nada no aportas nada me estás preguntando Racing tiene pará pará dame un segundo que vamos hoy y seguimos seguimos esta imagen es muy chiquitita me está mostrando que el domingo pasado así se retiraron a Saro y Fava no mirá y lo llevo a la casa Dani lo llevo al final son uno uno los dos uno los dos no se va a pasear Fava está manoteando algo ahí no escuchame el fin de semana me dediqué a ver liga italiana liga inglesa y sabes que no son como acá los erran pero físicamente son diferentes vos viste lo que dirigen los parecen tipo viste cuando te falta uno en el partido de fútbol 5 y llamás al que está acomodando el bar si gordo vení da una mano que somos nueve gordo y viene con 12 kilos de más ese muchacho llegó un poquito atrás porque no me puedo mover vos viste el físico de los árbitros salvo tres o cuatro salvo tres o cuatro que justamente los que mejor físicamente están mejor dirigen porque delfino le puede decir que es un poco a veces se erra pero es el del frío ¿eh? ¿qué es el del frío? 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 mirá en la posición Ale, en la posición que estamos ubicados me parece offside que parece offside pero es offside sí no hay mucha duda bueno, bueno, tampoco estamos con el del frío ¿qué es el del frío? no, de final partido cuando lo tenías pero que todo tan fácil también subamos una opinión valiosa ¿qué es el del frío? ¿qué es el del frío? ¿qué es el del frío? no, no, Wolverine por favor, que soy fanático de Marvel dale, perdón Wolverine ¿cómo? ¿no se dice Wolverine? para mí es Wolverine en San Vicente ahora lo que falta que corrija el señor Fava si de algo entiendo es de dibujito eso sí especialista todos los partidos nos perjudican a River todos los partidos si le ponieron un gol y nos hay a River empiezo a pensar que algo hay contra River Vos sí que lo quieres voltear arriba Novelo, a ver, concreto ¿fue offside o no fue offside? estoy gastando en un móvil para que estés manejando en la sombra mirá lo que parece Harvey dos caras parece ya que estamos hablando de Novelo ¿cómo andás? buenas noches otra noche de móvil para vos ¿qué viste en la cancha? ¿le afanaron dos puntos a River o no? para mí es muy finita y me parece que el empate cuando aquí pasa la gente lamentablemente es muy finita y más allá que discutieron los jugadores de River el empate no termina siendo demasiado malo pero hay que jugarse la novencia finita para decir que es finita vayamos a laburar a Cablín qué sé yo vayamos a laburar no sé ¿cómo te están pasando mucho adelante? porque está diciendo que dije bueno Azaro guardá energías porque tenés que atravesar el desierto del Kalahari solo algo me queda de energía te aviso preparate ¿qué es esto? el show del llanto hay una parroquia por Sarandí para ir a llorar a derramar lágrimas un partido tenías parado cuatro segundos derraste todos los goles después te empataron es la ley del fútbol si vos no haces goles los arbitrajes el fin de semana otra vez son malísimos son pésimos cabezón son malo o qué cabezón jugó bien no basta en el Real Madrid